bienvenido a retro consola 64 chavales bueno pues hacía tiempo ya que no subía un vídeo citó de esto de los míos bueno hacía tiempo ya porque he estado trabajando está con cosas mías y que yo desconectar un poco de todo de youtube y bueno el es más bros tiene curso y vamos a un vídeo que he querido hacer desde hace mucho tiempo porque he estado trabajando en este proyecto bastante tiempo es el retro project 64 el cual es me parece muy interesante para mostrar en el vídeo puesto que ya veréis que es bastante interesante vale pues nada aquí está todo en esta maleta vamos a girar la cámara veis esta maleta no es una maleta pues así de viaje no que se abre por arriba y en esta pequeña maleta tengo todo el paraíso para mí y para muchos de vosotros algunas veces nos ha tocado irnos de viaje a un sitio fuera 15 días o un mes o lo que sea y no nos podemos llevar todas las consolas ni este ordenador a que no no cabe en la maleta pero esto sí en esta maleta chavales os digo que hay consolas y ordenador así que no es lo verdad aquí tenemos la maleta señores todo hecho por mí la verdad ya veréis una materia que me compré de maquillaje le rompí los cajones laterales y la he convertido en la retro maleta chavales bueno desplegamos las asitas estas y abrimos el maletín y a simple vista nos encontramos pues con un teclado windows esto será compondrá la parte del pc luego tenemos mandos varios manos de la nintendo 64 mandos de la gencube el ratón tenemos el mando de la super nintendo el mando de la playstation 1 seguimos desforzando y aquí nos encontramos un power pan de mi 4 de 14 mil miliamperios y ahora veréis para que nos sirve para que nos va a servir esto tramos otro mando más de la esta vez de la sega green cast un mando más genérico bluetooth para android que también nos va a venir muy bien y si seguimos buscando nos encontramos un mando más en este caso el mando de la super nintendo así sólo con los mandos tenemos como os habéis podido fijarte casi todas las plataformas de consola básica de en plan de nintendo tenemos la la primera nintendo la segunda la tercera la cuarta de playstation 1 pues ya sabéis que la play 1 2 3 y hasta la 4 conservan casi los mismos controles o sea que este mando que puede valer para muchos y estos son iguales sólo que éste lo vamos a usar para juegos de android y éste para poder a psp de la play 1 etcétera y aquí quedan dos cosas que seguramente no habréis visto vosotros mucho vamos a empezar con uno de los puntos fuertes la tablet sí señor el cerebro de la bestia donde vamos a mover todos los juegos y ejecutar ambos sistemas operativos puesto que esta tablet es la chuwi y 12 plus y quiere decir eso que es una tableta híbrida de windows 10 y android lollipop aquí la tenemos podemos ver el distintivo clásico de windows y una enorme pantalla ips de 12 pulgadas señores que no nos falte de nada también cabe destacar los laterales por eso me convence esta tablet tiene dos entradas usb nativa 3.0 y 2.1 donde conectaremos la caja mágica un cargador micro usb normal y corriente una entrada de jack 3 y medio y un micro pro 64 señores está a punto de salir vamos a hacer el sitio redoble de tambores esto no lo vais a ver en ninguna parte en youtube en ninguna parte del mundo puesto que esto lo he inventado yo sí señores bueno lo inventados todos aquellos que habréis visto mis vídeos con anterioridad esto lo habréis visto en mi ordenador gaming que monté que era de meta quilatos y pasa que pues me mudé de caja y ahora esto lo he reconvertido en portátil yo lo veo más práctico ahora ya no está anclado en un ordenador esto está como lo habéis visto lo he convertido en texto libre tenemos muchas entradas de mandos si nos fijamos abajo del todo tenemos cuatro puertos para el mando de gamecube vale si seguimos subiendo aquí tenemos el mando el conector para mando de la super de la nes y de la super nes aquí tenemos dos puertecitos que es para conectar los mandos de la dreamcast si subimos tenemos aquí dos puertos para los mandos de la nintendo 64 seguimos escalando y al final tenemos para mandos de playstation 1 y 2 lo cual nos hace un total de más de 5 o 6 sistemas distintos y podremos ejecutar los emuladores de forma totalmente nativa con sus controles originales lo cual hacen la experiencia vamos yo diría que el de un 98% igual que si lo juguéramos con la consola original a excepción de que no estamos usando los formatos originales de los juegos y con una mejora sustancialmente de gráficos y texturas que ya sabemos todos que nos traen los simuladores y diréis ángel cómo has montado todo esto pues nada chicos con mucha paciencia cortándome tranquilato con una caladora haciendo los diferentes estos ya sé que no ha quedado recto me da igual pero ha quedado bonito se ve un cuadradito y yo he metido que no sé si se aprecia pero he metido varias clavijas multi usb y al final me da una salida que está aquí veis en esta ranura yo aprovecho y meto esto y la tableta puede ir de dos maneras o aquí arriba o al lado yo son generalmente para generar una una impresión más de pantalla de televisión la pongo arriba y con lo grande que es ahora veremos cómo queda ahora ya sí como podemos ver así quedaría el soporte íntegro con una funda que le pilla la tableta que los cuantos las mantienen en formato así tal cual como si fuera una televisión vamos a verlo y la funda hace como de soporte y si queda formato de televisión vamos y hemos y esto brilla porque quiere decir que está todo conectado ves es una manera de saber que está conectado al usb si accedemos al escritorio ya está todo no hace falta ni acceder a su menú ni nada porque está todo íntegro en la en la pantalla podemos ver que tenemos por un par de juegos táctiles y tal vale tenemos el valor de la nintendo ds de la nes varios juegos así táctiles que me han gustado mucho la verdad porque es android y hay que aprovecharlo el valor de la game boy advance de la drink a de la super nintendo de la nintendo 64 de la mega drive de la game boy color de la playstation 1 vale o sea tenemos habéis visto bastante no así que vamos a empezar a probar uno a uno todos los controles para que veáis cómo funciona vamos a empezar con el emulador de la game boy color y tengo que decir que los controles opuesto con el mando de la net puesto que es el mando que más se asemeja ya que la game boy color contaba con la cruceta digital está en los dos botones de salir estar y evidentemente del botón hay veis ningún botón más así que es el mejor mando para interpretar esta consolida portátil de nintendo vale vamos a cargar el juego y vamos con el control de la nes y evidentemente pues vamos a jugar a lo que era su consola original la nes clásica claro continuar con él vamos a seguir con las consolas ahora toca a la super nintendo con el emulador de super genes 16 se ven todas las portadas de los juegos muy recomendados ah 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 también con el mando de la super nintendo uso el emulador de la nintendo ds el drive stick ya que la nintendo ds poseía exactamente los mismos botones que este mando los cuatro típicos botones de nintendo los dos botones de selección ya está la cruceta digital y por supuesto los dos gatillos l y r y aparte evidentemente la parte de abajo tiene la pantalla táctica positiva pero para los juegos que yo juego realmente no uso el táctico para nada mario de marzo el pino de la super nintendo ds del hendelador y por favor te queremos la parte de abajo del menú que es fundamental que pueda calentar la x6 También este mando lo reaprovecho y juego a la Game Boy Advance Diréis, bueno, no tiene tantos botones Pero los botones sobrantes los uso para hacer el Fast Forward O cargar y salvar partidas, ¿vale? Seguimos con la Nintendo 64 Podemos ver que va ascendiendo Y esto es mi favorito La verdad es que esto sí que me gusta Porque este mando, veis, no es como un mando de Playstation Ni mucho menos Es un mando muy, muy distinto Estilo Winner Club se hace la Dreamcast Era otro tipo de mando Pero es que se salía de las tablas Porque, mira, era totalmente un diseño muy espacial Y la verdad, mucha gente lo ha criticado Pero yo, sinceramente, como fue mi primera consola Y tenía 7 años Me acostumbré perfectamente al control Y hay ciertos juegos Que, por ejemplo, Mario 64 Que en el emulador no lo puedo jugar bien Si no es con este mando, la verdad Y el emulador no lo pueden jugar con Ahora nos vamos con el turno, si deja esto Nos vamos con el turno de la Sony Playstation 1 El emulador EPSXE para Android Súper fácil de conseguir Bueno, podéis ver mi gran catálogo de juegos La verdad es que es así, mola Vamos a probar como no Uno de mis favoritos Y estilo arcade total Y ya os digo que con esto la experiencia de juego Se hace plena satisfactoria Como si literalmente estuvieramos jugando a la Play 1 Porque si el mando es original Y la pantalla es excelente Si queréis alguna reta, ponedle los comentarios Me encanta ese combo Lo habéis visto, ¿no? El L2, el L2 Que se note Mira, mira, mira Y aún no habéis visto lo mejor A ver si me sale La espera de manera Spameando Hadouken Y todos conocemos como Xbox One Ya he hablado varias veces Con la similitud de este mando Al de Xbox clásica Y que posteriormente Pues se convirtió en el mando Que hoy a día conocemos Como el del Xbox One Puesto que tenía los partidos Los típicos botones Que usamos en Microsoft Word La cruzeta digital La analógica El botón Start Y todos los gatillos Aparte teníamos Bueno, no voy a enrollar Y podemos ver Que es totalmente funcional Vamos a probar Esto es el paraíso Así tiene que sonar La puerta del cielo Cuando vas al cielo Volvemos al 98 Hemos viajado al pasado Sin DeLoreal Dios Esta consola ya tenía 60 Hz Evidentemente el emulador Tiene su fallo gráfico Pero se puede jugar La verdad Para echarse una partidilla Se puede Vamos a continuar Y acabar con los emuladores Con este de Sega Genesis Mega Drive Y evidentemente Como el mando original No se que pasa Que no es compatible Con el adaptador Porque el adaptador Si que puedo poner Un mando de la Sega Genesis Mega Drive Pero no lo lee Entonces que hago Pues para ser fiel a Sega Pues Sega De Sega El mando de la Dreamcast Yo que sé Vamos a jugar Al mítico Golden Age Mira Me sobran botones ¿O no? Porque había un mando de Sega Que tenía 6 botones Lo cual 4 más 2 6 Me encanta Me encanta La música Escuchar la música Y Vamos a por todas Por Excalibur Soy Conan No gustéis de mí Que yo no soy maricón Como vosotros Ya me quería dar por detrás Como le gusta dar por detrás El mito de la caverna El cuarto oscuro Bueno Ya hemos mostrado un poco Los manos y tal Lo que queda de la tableta En este sistema de Android No lo voy a mostrar mucho Bueno Puesto que es el juego De la canastita El Geometry Dash El template run 2 Uno de coche Que son juegos Para aprovechar esta increíble pantalla táctil Luego en la parte inferior Pues tengo un explorador de archivos De lo más básico Que me viene bien Para gestionar los archivos El reproductor MX Player Que os recomiendo Que es el mejor de Android Pues para ver películas Para ver ciertas cosas Que tengo yo por aquí Etcétera Recontenio multimedia Para cuando me vaya de viaje Luego disponemos De una cámara muy básica La verdad es que la usaré Cuanto menos mejor Porque es una mierda de cámara Una galería básica Pero me gusta mucho Como está la galería Fijaos O sea Está perfectamente implementada A lo que es esta pantalla Y podemos ver archivos de fotos Super cómodamente Me ha gustado muchísimo Tenemos el YouTube Evidentemente del Android Que siempre viene muy bien Para ver vídeos Tumba en la cama En el sofá Y Y eso pues Esto es para Para mi hijo No para mi Claro De cuentos clásicos O justo Y nada Así que ahora Y si creéis que eso ha sido todo Estáis muy equivocados Porque aquí no se acaba la diversión Solo acaba de empezar Deslizamos hacia abajo Y Pop out Windows Nos vamos a otra dimensión Nos vamos a Windows 10 Y ahora vamos a coger las herramientas Para usar este sistema operativo Sí señores Porque entramos en territorio Windows Y ya sabéis Convertimos esta tablet En un portátil En toda regla Con este teclado Y ratón Que aquí tengo El USB Que va aquí Y entonces ya Esto es totalmente Funcional Bueno ya estamos aquí En el escritorio de Windows Sí señores No sé si podéis apreciar Todo Yo creo que no Voy a acercarla El móvil Podemos ver un escritorio Que no lo está cargando Aquí está iniciando esto Como hace mucho tiempo Que no lo enchufo Pues imagino que ahora Alguna actualización De por medio O de la última vez Que me conecté Buscando Pornografía Que diga Matemáticas por internet Sí Verdad Y nada Podemos ver Que tenemos El escritorio De clásico de Windows Con algunos ajustes Pues tenemos este equipo Y ahora mismo Vamos a acceder a él Aunque ya os digo Como está cargando Vamos a jotar un poco Y podemos ver La memoria principal Que es la de 64 GB Que está aquí Que lo tengo A 80% de capacidad Pero si nos vamos A la tarjeta SD Le he metido Una tarjeta de memoria De 128 GB La cual pues Tengo varias Restribuía Las carpetas Los juegos Y todo Para tenerlo todo Bien ordenadito Y podemos ver Que tenemos ciertos juegos Pues tenemos los juegos De Harry Potter El Counter El Serious Sun El Pinball de Windows Sí señor Este sí que merece la pena El Hull El emulador de la PPSPP No sé por qué No cargaran los iconos Pero bueno Los GTAs Como no pueden faltar San Real Vice City Highlight Los Sin 1 El Doom El Quake 3 Arena Quake 3 Champions El Postal 2 Apocalypse Y Quake 3 La idea Muy recomendado Y bueno Ya conocemos Pues el típico navegador De Windows El U-Torrent Fotos Y poco más Y la verdad Que está hecho para jugar Y pasar un buen rato La verdad Son juegos básicos Y diréis Juego antiguo Pues sí Yo soy retro Chaval Yo soy retro No voy a jugar a un GTA V aquí Ni a un TV 2 No tiene sentido En una tablet así Y tampoco se puede Aunque quisiéramos Pero como yo soy retro game Esta tablet me viene Como a dedo al niño Y si vosotros Seis igual que yo Hacerme caso No nos hace falta más tablet Ni más potencia Para jugar a estos Que para mí O voy a hacer una cosa Son los mejores juegos de ordenador De la época Bueno vamos a empezar probando El emulador de Dolphin El ya conocido emulador De Wii y Gamecube Que salió para Windows Y como estamos trabajando En una plataforma de 64 bits Está mejor que optimizado Comparación con las plataformas De 32 bits Vamos a jugar al Super Mac Bros Mini Efectivamente he conectado El mando de Gamecube Me encanta A principio he un poco petado Siempre tiene que cargar Un poco la textura Hay veces que me va mejor Pero bueno Es cuestión de ir probando Pero bueno Podemos ver que más o menos Pues bueno A modo de entrenamiento De jugar a cámara lenta Se puede jugar Como ve que el mando Lo reconoce perfectamente Y ya te con el emulador Yo me pongo En modo de entrenamiento Y lo pongo más rápido Y así por lo menos Se puede hacer algo Por lo menos Para entrenar un poco Si se le quita la voz Pues se da la impresión De que está jugando A 50 centilitros ¿No? Eso es lo que hago yo Ya que ahora le he puesto la voz Pero que yo le suelo quitar la voz Ahora estamos probando El emulador de la PSP Con el mando clásico T-Saison 1 Bueno ya hemos acabado Con el tema de los emuladores Y los mandos Habéis visto que van Todos perfectos La única pega Pues que la GameQ Le cuesta Pero investigando un poquito Seguro que consigo Un emulador un poco más estable Ahora nos vamos de lleno Ya a lo que es Windows El área de Windows ¿Vale? Con el teclado y el ratón Vamos a empezar Con uno de mis favoritos Shooters De PC toda la vida En un Real Tournament Goti Edition El 99 Bueno el 2000 Porque el 99 Era el Gold Creo que era Yo lo soy llamada El Goti Edition Y en la hostia O sea es En la hostia El juego no necesita presentación Podemos ver que El teclado y el ratón Responden súper súper bien Me faltaría una alfombrilla Eso sí Estoy jugando sin alfombrilla Y a los Tenemos el Quake 3 Arena Quien no lo haya conocido Es que no ha tenido infancia Vamos Clásico Por donde quieras Que los haya La verdad es que Para pasar un rato agradable Se pasa muy bien Con este juego Nunca me canso Son de estos juegos Que no te cansas No te cansas nunca De jugarlo Porque tienen algo especial Fueron los pioneros De los shooters Incluso hoy en día Ahora nos ponemos con el mítico counter El que lo empezó todo La verdad El 1.6 Es la hostia Jugará hasta el día de hoy Gente que juega hasta el día de hoy A este juego A ver yo no soy competitivo De counter Pero me gusta rememorar Viejos tiempos Y evidentemente juego con bots No juego online con nadie La verdad es que me pegarían unas palitas Hasta los bots Me pegan palitas Que ira más triste Voy a comprar de todo Ah no No tengo dinero Está castellano Que eso es lo que más mola Ah no Este eres bilingüe Habla castellano Y inglés Joder Nivel Hasta el counter Ole El primero que mato Venga ¿Te atreves? ¡Sé un hombre! ¡Sé un hombre! ¡Saca el cuchillo! No es un hombre Es un maricón Vamos a acabar con el mítico Pinball de Windows Bueno vamos a ir acabando Con los GTAs Para que veáis Que es totalmente funcional Vamos a probar GTA San Andreas Que en su día Era un GTA muy exigente Esto es un hack rom Del GTA Le he metido de todo Personajes de todo tipo De One Piece Dragon Ball Star Wars No lo es Bueno Me voy en vía La X A tomar por culo Si me deja esto No sé usarlo No sé volar No sé volar Operación abortada Operación abortada Operación abortada ¿Veis? Lo que digo Tiene los movimientos Jedi Madre mía Yo me largo de ahí Madre mía Madre mía La que he liado La que he liado La que he liado Tiene el poder de la fuerza De empujar A ver si no me sale No me lo hace Creo que se hacía Como los movimientos especiales De GTA Que era el de la fuerza Voy a pegarle el capo ¿Ves? Sí 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 Guau Lo habéis visto ¿No? Sobran las palabras Con este juego ¿No? Los sí Tengo todas las expansiones Para Windows 10 Habría hecho para deciros Que mirad el reloj Que me pillé Ayer en En Wallapop Se lo compré Casualmente a un suscriptor Que se llama Santiago La verdad es que fue la leche No me esperaba Que eso Es el Galaxy Gear 2 Se puede encender Apagar la tele Tiene la camarita Para hacer fotos Mirad que guay La verdad es que funciona muy bien Estoy muy contento con el reloj Y pues tiene muchas aplicaciones Tiene Con instalados juegos Para apagar todas las televisiones Solo por eso Mereció la pena la compra Así que nada chaval Santiago Desde aquí te saludo tío Lique Pues aquí tenemos los Sims En su esplendor La verdad es que a mi Me gusta jugar más a estos Sims Que a los 4 Tiene de todo La clásica música Es lo mejor Para hacer chorradas Yo suelo quemar A ver yo lo que suelo hacer Vale Para chorradas Yo pues Así por encima Lo que suelo hacer yo Ah no me llega Vaya Lo siento Te voy a vender la nevera Y esto No te va a hacer falta Total Vas a morir No te va a hacer falta Ni comer Ni ducharte Y eso es lo que suelo hacer Pero claro Esto no tendría gracia Hay que quitar las puertas A ver si me acuerdo Del comando Si Si Ahí ya no puede salir Lo que pasa es que Tienen de alarma Con la mierda De la ayuda De los Juegojones Ahí estamos Siéntate Mientras te mueres Esperando su muerte Si Si En directo Chavales En directo En riguroso Directo Vemos como La silla del infierno Madre mía La muerte Como otra vez Ya lo estáis viendo Lo estáis sintiendo Esto es Gran hermano 37 Juan Luis Estás nominado Ah no se llama Roberto Roberto Estás nominado Estás muerto Roberto La silla de la muerte Bueno vamos a rebobinarlo A ver si con un poco de suerte Se quema todo Y cobramos el seguro Madre mía Que guay No esperaba que me saliera tan bien O sea la primera Es que mirad el fuego Es siniestro Es que sale Sale O sea Resurge de la ceniza El fuego Tío El ataque El ataque y amarrada El ataque y amarrada De Charizard Buenísimo Tío Es que hace cosas raras El fuego Mira Se comporta De manera muy rara A ver si llega A quemar microondas Por favor Quema el microondas Quema el microondas Que no me gusta nada Es muy feo Ahora se apaga Y se escucha música Si he vendido la radio Bueno vamos a acabar Centrándonos en la tabla Que se que os interesa También Es la Chewy i12 plus Tengo que decir Que bueno Pues podemos ver un poco La GPU De la gráfica La CPU Que diga O si me equivoco Bueno pues tiene Cuatro núcleos Así digitales Y podemos ver que ahora En un uso normal Está un 50% Un 30% Un 40% Pues es lo que hay Windows 10 Ya sabemos que es así De RAM Pues no andamos mal Tenemos unos 4 GB de RAM Y más o menos Se está comiendo la mitad Pues 2 GB El sistema Esto está bien El disco local C Pues bueno Está en un uso promedio Normal y corriente Y podemos ver Pues eso Que han Es un Intel Atom Como he dicho antes El Z83350 El mítico CPU Que usan Para todas estas Tabs chinas Pero evidentemente Bueno va mal Hemos probado juegos clásicos Y va perfecto Solo hemos tenido problemas Con el emulador Bueno vamos a Hacer un uso Un poco más teofrismática Así de navegar por internet ¿Vale? Si O sea que no se porque Se me ha desampillado Yo uso 5Fox La verdad es que me gusta Más que Google Chrome Es más rápido Lo noto más livianito No te come recursos De segundo plano Google Chrome Si que te los coge Y tenemos la ventana Inicio Pues el YouTube Por ejemplo Y cosas que he buscado Con anterioridad Y bueno Vamos a ver Que tal tarda en cargar Está conectado A wifi de mi casa Es un wifi estándar De 50 megas Y evidentemente No va a ir igual de rápido Que el ordenador De sobremesa Pero se defiende Pero se defiende muy bien Pero sinceramente Yo para navegar en internet Prefiero Android Creo que en Android Va un poco mejor Por lo menos para YouTube Y esta clase de cosas Pues va mucho O sea podemos ver Que aquí se demora un poquito La verdad Va un poquito Ahí hay petaete Pero bueno Para ciertas cosas Por ejemplo Para escribir con el teclado Si Si El handbook Lo busco Con el teclado Si es lo que me da la gana Lo que hace Bueno chavales Esto ha sido todo De la tablet Que ya se me demora El video bastante largo Lo siento Pero así lo hago a fondo Porque me gusta Dejar las cosas claras Y nada Si queremos cambiar Por ejemplo Android Aquí tenemos la pestañita Y ya está Ya estaríamos yendo Lo que es a Android Y nada Espero que os haya gustado Suscribíos Dadle al like Y nada Que os parece Mi mini setún portátil Que luego todo esto va De vuelta a la maleta Así que en cualquier sitio Me lo puedo montar Ahí de puta madre Dadle al like Y suscribe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!